Hola, voy a cantar una canción que se llama Déjala que vuelva Quiero verte llorar por ti Prendiéndonos la vez que te veo que esta fin No va a ser tan fácil Yo me lo juro, no va a ser tan fácil No es así, sé difícil No te escuchar a mi pregunta por ti directa Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo Sabes que no dejo de pensar en tu beso Venga de marzo que no va a provocar Pero esta vez la pasita No es tan fácil de ver tu cuerpo Sabes que no dejo de pensar en tu beso Muy dramático que probar tu boca Pero esta vez la pasita No es tan fácil la cosa Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Baby, yo sé que tú también me das Lo que es no por pedirme lo que quieres No sé que es lo que tú quieres que yo Me dejo y espere y que vuelva Si a favor no le insistas Déjala que vuelva Solo a ella no le insistas Si tú te vas Ella muere Sabiendo la verdad de lo que ella quiere Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Cuando te falte mi piel Si fuiste tu un cristiano conme Esto es lo que yo tenía No quiero verte llorar por mi Entiendo no saber y perder Que saber Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Thank you very much